¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Soy un terrorista! ¡Vosotros, machistas! ¡Soy un terrorista! ¡Un gran aplauso para las bombas de Rol Madrid! ¡Muchas gracias! ¡Os vamos a leer un manifiesto contra las agresiones machistas en las fiestas... ...la de mayor crecimiento previsto en próximos años. Sin embargo, en lo que se refiere a los problemas que las mujeres tenemos solo por el hecho de serlo, la pasividad de las instituciones continúa dejándonos perplejas. Que se nos deje de junear y de contar con nosotras solo para cubrir el expediente o porque resulte políticamente correcto. Como ciudadanas directamente aceptadas por hechos tan graves como las agresiones machistas y violaciones que tienen lugar de forma reiterada y alarmante durante las celebraciones de fiestas populares, tenemos el primer propósito de luchar con todas nuestras fuerzas para que se nos escuche y no vamos a consentir por más tiempo que quienes deberían velar por el bienestar de todas las personas. Ya que no tienen las herramientas que permitan revitir la situación de desigualdad en la que nos encontramos las mujeres. Es obligación ineludible de nuestros representantes velar por los intereses de la mayoría sin esperar a que sean los acontecimientos los que vayan marcando las medidas paliativas, sino llevando la iniciativa para erradicar todo aquello que nos violenta y nos hace menos libres. Y en el ámbito local, el más cercano, no hay excusas para relegar aquello que debería ser prioritario y seguir escondiendo la cabeza o negando más la realidad. Hay algo con lo que la mayoría de personas con las que hablamos a diario coinciden plenamente. Muchísimas mujeres, nuestros hombres desde adolescentes, aceptan y asumen situaciones que deberían avergonzarnos a todas como sociedad. Seguro que la mayoría de nosotros deciden opinar sobre la falda o los pantalones que llevamos, sobre la camiseta o el escote que nos ponemos. Deciden soltarlo en alto y escupirlo en nuestra cara. ¿Habéis sentido esa sensación de impotencia alguna vez? ¿A que sí? ¡Sí! Y seguro que también estáis familiarizadas con los consejos que nos dan nuestros padres y nuestras madres antes de salir de casa. Ten mucho cuidado, si vienes tarde, no vuelvas sola. Ve por la calle principal, aunque den más vueltas. Somos nosotras las que debemos adaptar nuestras vidas para no ser agredidas. Para no ser violentadas. Y esto en pleno Sino 91. Añadiendo que si tenemos la mala suerte de ser hasta 20 años violadas, saliendo de casa para disfrutar de sus fiestas. Y escuchando a sus padres decirle cosas como Ten cuidado, no vuelvas solo por las oscuras calles. No sea que te cruces con alguna chica que venga borracha y tengamos un disgusto. ¿Os lo imagináis? ¡No es no! ¡No es no!